Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Gracias a las autoridades municipales de Deporte por la invitación, a mi amigo Luis Gauto, que insistió muchísimo y no saben cuánto para que esté acá. No es que uno no quería venir, simplemente los tiempos a veces no coinciden y las obligaciones no te lo permiten, pero bueno, era una deuda pendiente que tenía de venir. Y bueno, por suerte se dio y acá estamos. Agradecer también a la filial, es impresionante poner el nombre mío en una filial de estudiantes. Yo soy de estudiantes, les cuento, para mí el club me formó en todo sentido y con la historia que tiene el club, tener yo una filial con mi nombre, yo no lo puedo creer, pero bueno, lo disfruto y me llena de orgullo realmente. Así que gracias, gracias también por hacerme sentir también salvo ayer que no comí bien, pero la verdad es que mucho cariño, mucho amor y bueno, nada, espero que hoy vamos a charlar. La idea es que no sea un monólogo, simplemente un ida y vuelta para que, a mí me gusta que todos se vayan con algo, porque si vinieron, vinieron a buscar algo, entonces que se puedan ir con algún concepto, con alguna cuestión, para mí es sumamente importante. Porque a veces empiezo a hablar...